El Puerta Vieja Hostel, situado a tres minutos a pie de la Plaza Mayor de San Cristóbal, ofrece un jardín con un patio amueblado, hamacas y una zona de hoguera. Dispone de conexión wifi gratonita en todas las instalaciones. Las habitaciones y los dormitorios compartidos del Puerta Vieja presentan una decoración funcional de estilo colonial y muebles de madera. Los dormitorios compartidos cuentan con taquillas y baño compartido, mientras que algunas habitaciones privadas tienen baño privado. Está incluido un desayuno americano completo y se ofrece servicio de bar en el jardín. También hay una cocina compartida y una sala de televisión común. A 200 metros del Puerta Vieja Hostel hay bares, restaurantes y tiendas. El Museo de Lámbar y la Catedral de San Cristóbal están a dos minutos a pie, mientras que el mercado de artesanía se encuentra a siete minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.